En el año 38 nació un hombre de buen parro Le apodan la secretaria un hombre muy apreciado Por esos rumbos de Apáxla el respeto se ha ganado Le gusta mucho el ambiente los años lo han testiguado Allá en los años 70 las jugadas había armado Los garpeos señores tenía bien organizado Soy respetado en Oxtop y apetlaca y planzala Cada semana una banda tocaba las jugadas La gente se divertía y ni un peso les cobraba Los grandes terratenientes con él siempre cooperaron Don Benjamín Guadarrama fue por ellos valorado Con mucho orgullo y respeto su corrida aquí le cantó Un hombre de gran valor en la historia bien grabado Por los derechos del pueblo peleó en contra del agrario Logró quitarles la tierra Un hombre vino a traicionarlo Sus años de oro llegaron Pero sigue siendo el mismo Por las calles de Apáxla paseándolo bien seguido A sus 85 años sigue siendo un buen vecino Con mucho amor y cariño recuerda a sus 12 hijos Unos viven en Apáxla y en los Estados Unidos Una que otra temporada va a visitar el amigo Una mención especial a sus padres muy queridos Doña Andrea Villalobos y su viejo hombre querido Don Ernesto Guadarrama, padres también de 12 hijos Ya me voy a despedir Solo les quise cantar La historia de un gran corazo Un hombre muy singular Muy poderoso y temido Pero nunca hizo enemigos Si lo quieren conocer O tan solo saludar A Benjamín Guadarrama Seguro lo encontrarás Disfrutando de la vida A su manera especial Siempre con una sonrisa Seguro contestará Que design a los maravillosos No sé si lo queremos Me voy a despedir No sé si lo queremos No sé si lo queremos Gracias.